candidatiables, antes vámonos con el presidente de la república a ver qué anda haciendo después de su festejo André Manuel López Obrador nos mandó esto a mediodía, ¿quién nos dijo hace unos minutos? para que vea, el hombre que sí trabaja la gente que va a ese lugar por convicción, por gusto no porque les van a pichar algo ni les van a dar algo, van porque quieren ser parte de vamos a escucharlo hoy, con fundada alegría, celebramos el quinto aniversario del triunfo del primero de julio de 2018 es un orgullo poder decir a los cuatro vientos desde la principal plaza de la república que nuestro movimiento está más fuerte que nunca mire nada más y nada menos se quedan unos sin palabras cuando uno ve ese ombligo de México repleto existe una amplia mayoría apoyando la cuarta transformación más de 250 mil personas estuvieron ahí ven al gran Epigmenio Ibarra el hombre de la cámara el que está allí el hombre que tiene años y años apoyando el obradorismo de la vida pública de México el pacto funcionó el pacto el pacto el pacto con los mexicanos funcionó entre el pueblo y su gobierno se ha sellado bajo el principio bueno no se lo puedo dejar así todo porque le pusieron un fondo una música y la música siempre tiene derechos de autor quizás en un ratito nos brinque por allí pero ahí ven al presidente de la república mostrando un resumen de lo sucedido el día de ayer que a pesar de la gran lluvia ahí ven las nubes grises grises obscuras grises medias blancas a pesar a pesar de los pesares mira a dan augusto a fernández noroña ahí los ve mira aquí ahí está manuel velasco ricardo monreal ahí vemos a a mario delgado claudia chainbaum y aquí vemos a adan augusto y luego seguía fernández noroña que estaba del otro lado vamos a verlo una vez más ahí ve ahí está gerardo fernández noroña y ahí ve a chainbaum y ahí ve a dan augusto y a todos los presidenciables que estaban ahí en primera fila y ahí va el presidente llegando al templete para dar su informe de gobierno porque nos da informes constantemente ya vendrá el próximo mitin ahí donde sí nos vamos a ver 15 de septiembre ahí en el zócalo capitalino donde el presidente va a dar el penúltimo grito de independencia porque el último lo va a dar el año que entra ya que el 30 de septiembre va a entregar la estafeta al siguiente transformador ahí ve al presidente de la república qué hermoso qué hermosa postal ahí estábamos viendo este fue el informe luego el 30 de junio el viernes que andaba siendo el presidente andaba supervisando el avance del tramo lechería aeropuerto internacional del Felipe Ángeles del tren suburbano el cual iban a inaugurar van a inaugurar esta obra en marzo del año próximo permitirá viajar a la estación de Buenavisto en el centro de la ciudad de México a la IFA en 45 minutos ahí ve tren suburbano de la IFA al centro de México para que llegue en 45 minutos a ese lugar privilegiado para poder viajar ahí lo ve con el foro del marzo que ya va a terminar su gobernatura en el estado de México ya se va ara leal muchas gracias por estar aquí Polito Venturero JJRR no tenga miedo a la música todos los youtuberos la pusieron bueno tiene toda la razón ahorita se los vuelvo a poner por ahí esa música no importa muchas gracias por la información se los agradezco aquí vemos al presidente que también estaba en ese aniversario de la Guardia Nacional de la Defensa Nacional de la Defensa Nacional de la Sociedad en Cáceres ilegales hagamos nuestra formado capacitado para garantizar la seguridad pública lo que existió por muchos años fue la llamada Policía Federal que en su mejor tiempo llegó a contar con 40 mil elementos la mitad dedicados básicamente a labores administrativas de apenas 20 mil elementos operativos para todo el país porque legalmente formalmente ni el ejército ni la marina podían hacer labores de seguridad pública la constitución lo prohibía imagínense lo que esto significaba el contar con dos instituciones fundamentales del Estado Nacional con elementos con disciplina con profesionalismo y sí tuvo que formar la Guardia Nacional el presidente de la República porque las tareas del ejército y de la Secretaría Marina eran muy limitadas y usted se preguntará de todos modos hacían labores como de policía de repente sí porque los obligaban pero estaban fuera del marco de la ley ya estando con López Obrador pues les iban a fincar responsabilidades porque Andrés Manuel es un demócrata y respeta la constitución cosa que no hacían los anteriores gobiernos que decían como decía el presidente mátalos en caliente y al cabo aquí tapamos todo con el dedito y borramos todo ahí con el tremendo borrador que tenemos de la injusticia pues eso era lo que sucedía en su momento mientras pues vámonos rápidamente que andan haciendo cada uno de los candidatiables todavía no son candidatos son aspirantes a candidatos ahí andaba Marcelo Ebrard en el mercado Adolfo López Mateos en Cuernavaca Moreno bueno también traía su musicota por ahí andaba ahí en el mercado con los mameyes con todo ese tipo de ahí lo ve a Marcelo Ebrard ahora aquí lo vemos ¿qué estaba haciendo ahí? ah estaba dirigiendo un concierto por ahí no sé si está jugando ahí con la batuta se llama batuta o verdaderamente si sabe de música o nomás le mueve ahí para la foto pero ahí estaba también en la glorieta Antonio Barona dice seguir hacia la segunda etapa del cuarto de la 4T el acuerdo consolidar cimientos construir el segundo piso de la transformación híjole ahí si te voy a criticar Marcelo construir el segundo piso de la transformación en curso será nuestra causa común ya dije que yo no me meto en el denuesto de cada uno de los candidatos pero si hay que señalar algo cuando sea necesario si hay un negrito en el arroz de Marcelo Ebrard es que cuando fue jefe de gobierno del distrito federal en su momento los segundos pisos que hizo Andrés Manuel López Obrador fueron de peaje gratis o sea es gratis usted no paga y los que hizo Marcelo Ebrard él mismo puso ahí segundo piso y me acordé los hizo cobrables usted tiene que pagar o sea le hizo caso a los neoliberales ¿de dónde sacó Andrés Manuel López Obrador recursos para hacer los segundos pisos y no cobrar? pues siendo honesto y cobrando impuestos como debe de ser como lo hace ahora ¿por qué Marcelo Ebrard no lo hizo? ¿por qué él cobra en el segundo piso que hizo él la parte? ¿por qué no hizo lo mismo? es ahí donde Marcelo nos quedaste muy mal sobre todo a la gente que va mucho al distrito federal hablaste de segundo piso y me acordé pero bueno eso es nada más es parte de los pretitos en el arroz que tiene por ahí este canijo de Marcelo doctora Claude Chema dice continuidad significa seguir afianzando la alianza entre el pueblo y su gobierno no olvidar nunca nuestra lucha y consolidar el principio justo con el pueblo con el pueblo todo y sin el pueblo nada la continuidad de la 4T pero vamos a ver dónde andaba en el museo de la casa de la familia Carrillo Puerto en Motul recordando a Felipe Carrillo Puerto defensor de las y los campesinos trabajadores de la educación política asesinado altaneramente un héroe no sólo de Yucatán sino de México y yo estudié en una primaria llamada Felipe Carrillo Puerto de allá anda en Yucatán entonces ahí andaba en Yucatán Claudia Sheinbaum por aquellos lugares y se llegó a Mérida a Yucatán para informar el proceso histórico inédito de la definición de coordinación de la cuarta transformación aquí hay un video vamos a ver qué era lo que decía allí por los derechos de todos quien luchó por la justicia social pero fue adelantada su época de las primeras feministas mexicanas que luchaban porque las mujeres todas independientemente de su clase social tuvieran derecho a estudiar porque entonces no había derecho a estudiar había que acercarse a lugares como la iglesia y otros lugares donde se podía y no siempre acercarse a las letras no se permitía estudiar a las mujeres no se permitía a las mujeres trabajar y si trabajaban tenían salarios muy noces de los hombres no se les permitía a las mujeres a veces ni poder tomar una definición de quién podía ser su marido porque se le orientaba desde sus familias y ella luchó desde siempre porque las mujeres fueran reconocidas como personas no solamente fue sufragista sino que fue una revolucionaria ahí hablando Claudia Sheinbaum de Elvia Carrillo Puerto también una mujer muy vanguardista dice por allí pero ahora vamos que anda haciendo el hombre de la del Noroña Bus vamos a ver que anda haciendo el diputado Gerardo Fernández Noroña en estos momentos pues ahí lo ve ese 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 video de ayer cuando estaba ahí en el templete en lo que fue el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador la foto ahí que nos ponía en su momento donde está Conebrar y todos los presidenciables diría yo los presidenciables en este instante el Noroña Bus ahí lo ve vamos a escuchar bueno ahí presentaba Gerardo Fernández Noroña su Noroña Bus en ese instante vamos a ver que más hay bueno esto no es parte de es que ando buscando su su eh ando buscando parte de lo que hizo el día de hoy a ver si aquí me sale su no 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 me sale esto ya es pasado bueno es nuevo dos treinta y dos y en Tulum a las ocho de la noche en la cancha de la crop en mi recorrido por el país buscando la coordinación nacional de los comités en defensa de la cuarta transformación así es que compañeras de Morena del PT del Verde Cone sin partido que quieran seguir impulsando esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación Cancún y Tulum cuatro de julio Chetumal cinco de julio allá los veo abrazote velo y ve al tremendo Noroña haciendo su trabajo vamos a ver cómo lo trataban el día de ayer querido por el pueblo el gran Fernández Noroña ahora sí aquí lo ve en pantalla que es lo que acaba de subir por ahí eh algo de su trabajo no pues está mostrando cómo la raza anda con los spray ahí pintando paredes Noroña es pueblo anda poniendo por todos lados al tremendo Noroña la raza que se motiva ahí para andar anda en Yucatán también en el aeropuerto de Yucatán por aquellos rumbos ahora vámonos con Adán Augusto qué le parece Adán Augusto a ver qué anda haciendo el tremendo Adán Augusto por la República Mexicana hace una hora posible cerramos la segunda semana de recorridos populares en Toluca con miles de compañeras y compañeros que entregan lo mejor de sí mismos para consolidar la cuarta transformación no descansaremos hasta que el Estado de México sea baluarte de bienestar justicia y seguridad decía por ahí Adán Augusto vamos a escucharlo a todos los rincones del país con los vecinos con los amigos hay que fortalecer este movimiento porque nunca nadie había volteado a ver a los olvidados de siempre nunca nadie pensó en una pensión para adultos mayores nunca nadie pensó que iba a haber becas para los jóvenes que iba a haber sembrando vidas y que iban a haber muchos programas sociales que ahora seguramente se van a incrementar porque México ya va por un muy buen camino por un camino seguro y ahora hay que seguir pavimentando ese camino ese es el futuro de México y aquí se los digo claro que nos duele que Tlaldezpan que el Estado de México sea la entidad con el mayor número de feminicidios en el país y si se tiene que seguir aumentando las ayudas sociales para catapultar a esos jóvenes a esos jóvenes sexo masculino y femenino para que salgan hacia adelante y tengan los conocimientos necesarios para así poder enfrentar la vida cuando salgan al mundo laboral y que salgan que salgan